Hola que tal a todos como están? Yo soy Efraz, soy tu amigo emprendedor y hoy quiero hablarte algo que me di cuenta esta mañana, es un truco psicológico, se llaman sesgos cognitivos y aunque ya tenemos aquí en el canal un video que hablamos acerca de este sesgo hoy también quiero hablarte pero de otra perspectiva, la forma en la cual a mi me sucedió y como también de una manera muy normal a todos nos puede pasar en diferentes etapas de nuestra vida este sesgo se llama Coste Hundido y mira yo soy fanático de los libros, me encanta leerlos de hecho yo escucho tres o más bien leo tres, uno lo escucho en Audible, tú lo compras y por audiolibro lo vas oyendo en el gimnasio, corriendo, uno sé que tengo físico y otro sé que tengo digital cuando voy al banco o algún lugar y puedo sacar mi teléfono, rápido me puedo poner al día y continuar con mi lectura entonces esto me pasó con uno de los libros que compré en Audible, usualmente trato de comprar libros que son muy largos porque así no se me hacen tan pesados y bueno como que los dijeron más al final bueno compré un libro, no te quiero decir exactamente cuál es, solamente te quiero decir que en el audio tardaba más o menos no sé como 28 o 30 horas de puro audio, era muy densa este libro, muy interesante pero sabes qué pasó, que es un tema que es muy bueno pero no es un tema que en este momento yo esté interesado aprender más al respecto y algo muy importante es que por ejemplo estos tipos de libros que son tan especializados en una materia, usualmente están muy regidos por lo que es la cultura, entonces este libro venía o está escrito con todo lo que es la cultura americana, con todo lo que son valores de bolsa, con lo que son ideas, cómo obtener más capital, más beneficio, pero bueno al final sí son conceptos muy buenos pero el contexto no está en mi cultura, no está en mis medios, entonces esa fue la razón por la cual yo dije no, como que no me gusta y entonces yo hablé a Audible, a la página que los compro para poder pedir un reembolso me dijeron sí, no hay ningún problema, me regresaron mi crédito para poder comprar otro libro pero como el libro ya estaba descargado en mi teléfono, bueno dije bueno pues ya lo tengo acá, voy a terminar de escucharlo y qué crees que pasó, bueno que pues yo me di cuenta, fíjate lo que a muchos nos pasa el libro tiene más o menos una duración de 30 horas, ok, 30 horas yo cuando le di la oportunidad a este libro había escuchado como unas 3 horas más o menos aquí fue cuando hice la devolución y me regresó mi crédito pero como te platico aquí yo aún tenía la descarga en mi teléfono entonces podía seguir escuchándolo aunque ya no fuera mío y se me hizo muy fácil continuar escuchándolo durante otros 2 días más el día de hoy yo ya tenía invertidos más o menos de 5 a 7 horas de audiolibro entonces claro, son conocimientos muy buenos yo ya tenía que como una cuarta parte del libro una cuarta parte y una tercera parte del libro avanzado yo ya estaba hasta acá pero qué pasa que este libro como te platico no es un tema que me esté como que no sé enganchando que me está gustando, que me está haciendo tan práctico pero qué pasa me di cuenta de que yo estaba cayendo en el sesgo de coste hundido coste hundido significa cuando tú ya vas avanzado en la recta o en la cantidad de lo que tú tengas que lograr en este caso son 30 horas, yo llegaba 5 a 7 yo estaba pensando bueno, pues ya estoy casi la mitad ¿por qué no lo termino? ¿no? yo creo que es lo que también tú pensarías pero ¿sabes qué pasa? que todo este periodo de tiempo para mí sería una pérdida para mí sería no algo provechoso porque ni es un tema que me gusta ni es un tema que me está haciendo útil ni práctico entonces esto estaba yo cayendo en un coste hundido hace unos años, por ejemplo yo, platicábamos con los padres de familia de otra una compañera de mi niña, papás de la compañera de mi niña y resultó que esta persona cambió a su hijo de escuela compró uniformes, pagó colegiatura, pagó todo lo que es la parte de inversión inicial ¿y qué sucedió? que al mes no le había gustado la escuela y platicábamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿por qué no? a lo mejor la regresas a la escuela que ya lo habías ingresado antes, ¿no? con mi hija y nos dijo, no, ¿sabes por qué? ya pagué uniformes, ya pagué inscripción, ya pagué mensualidad entonces, pues como ya avancé un poco pues mejor me acabo el año mejor termino la escuela ahí y ya luego lo cambio ¿y qué pasa? que esto entró en un bucle de coste hundido porque al día de dar un pago inicial compraba uniformes, la inscripción, los libros aunque aquí, digamos, pagó 4 de 10 aunque ha pagado menos de la mitad de lo que le va a costar el año escolar, para ella entra en un coste hundido y entonces para esa persona es más fácil terminar y pagar 6 más que dar esto por perdido este es algo que nos pasa muy común entonces hoy dije, no, ¿sabes qué? estoy cayendo en este sesgo voy a borrar y borré el audiolibro para ya no continuar invirtiendo mi tiempo ni dinero en algo que no va a tener mucho futuro o que al menos a mi caso, no me va a generar más esto te puede pasar a ti, pasa con muchos emprendedores cuando tú tienes un producto o una propuesta de valor y tú crees que es lo mejor ya le invertiste en marketing, ya le invertiste en el logo ya le invertiste en el local, en la página web y ya has invertido una gran parte de dinero y esfuerzo tú vas a estar convencido a que tienes que terminar la línea a que tienes que terminar y llegar a la meta cuando tal vez aquí, este camino que estamos por descubrir que aún no llegamos a él te va a costar mucho más de lo que previamente tú ya has invertido entonces, yo únicamente quiero hablar de eso ya de hoy que tengas mucho cuidado con lo que es el sesgo de costo hundido porque claro, tú lo puedes aplicar con tus clientes con tu negocio pero también es muy probable que tú caigas en uno de estos sesgos entonces, ten mucho cuidado con el sesgo de costo hundido analízate, es realmente esto que estoy empezando mi emprendimiento, mi negocio, mi estrategia rentable o estoy realmente gastando más de lo que me va a costar ponerla en acción y pues nada, hasta acá el video del día de hoy comenta y no olvides dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo te van a aportar mucho valor si no puedes, duenos por YouTube, no te preocupes recuerda que también estamos en Spotify estamos en Apple Podcast nos puedes encontrar como caminando al éxito yo te veo en el siguiente episodio y ya sabes, nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor te veo pronto te veo en el primer episodio me suave todo